Porque represento al colegio profesional de acá de Junín, del distrito 3, que forma parte de la provincia de Buenos Aires. Como todos saben, los profesionales matriculados, digamos, estamos dentro de ese distrito y en los últimos tiempos, este tema en particular, que hoy se celebra, hoy 15 de junio, el día de la toma de conciencia, el día mundial de la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato hacia los adultos mayores. Bueno, ¿hay un maltrato que pasa que no percibimos, que no percibimos las personas que estamos en actividad contra los adultos mayores, probablemente retirados, probablemente jubilados? ¿Qué es lo que nos pasa como imperceptibles? Digo como la violencia contra la mujer, viste que había un montón de cosas que nos pasaban por debajo del radar. Sí, 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 uno sin querer, inconscientemente, cuando uno ve a una persona que ya tiene una edad, incluso para ingresar al mercado laboral, también hay una diferenciación muy grande entre los jóvenes y los adultos, adultos, que adultos mayores, que bueno, merecen una jubilación en el caso que corresponda que estén en esa etapa, pero si quisieran trabajar de alguna manera, en tanto y en cuanto puedan, podrían hacerlo, ¿por qué no? Está complicado hoy, inclusive, no solo para los adultos mayores, sino también para los mayores de 55. Exacto. El último informe que creo que salió ayer o hoy, los reclutadores no reclutan a personas mayores de 55. Claro, sí, por eso. ¿Cuándo se empieza a hacer adulto mayor? También no hay un criterio único. Antes era, digamos, a medida que ha pasado históricamente el tiempo, a los 50 años una persona anterior era vieja, realmente vieja a los 50. Hoy a los 60 todavía está como más en condiciones y algunos incluso llegan a 70, 80 años, muy lúcido, con todas las funciones bien, digamos, de su vida en todo sentido. Entonces, ¿por qué excluirlo y no integrarlos en forma activa a la sociedad, haciendo lo que ellos desean hacer que se lo merecen en esta etapa de su vida? Claro. Hablamos un poco fuera de micrófono, ¿no?, de esto de poder incluir activamente al que está bien y poder cuidar muy bien al que no llegó bien a la vejez y que podría necesitar cuidados, porque también esa persona es como mercantilizada, como trabajada, como una mercadería que se pone acá o allá o allá, ¿no? Tal cual, tal cual. Lamentablemente se ven muchos casos y, bueno, después cambios culturales. Antes había, tal vez, un poco mayor respeto hacia las personas mayores. Hoy no se está cuidando mucho ese aspecto. Uno a veces ve en el banco, no digo solamente en las relaciones íntimas familiares, sino, por ejemplo, en el banco, que antes se le cedía la silla a una persona mayor o lo que... Y eso se va perdiendo de a poco. Entonces, es hora, digamos, de retrotraer y poder visibilizar esta dificultad que tienen las personas. Por ejemplo, con la tecnología. Yo he visto que piden ayuda y por ahí no siempre se les concede. Entonces, bueno, tratar de respetarlos y, sobre todo, de hacer valer sus derechos, que los tienen como cualquier otra persona en cualquier otra etapa de su vida. Es desde aquí que el Consejo Superior, porque nosotros dependemos, digamos, de un consejo que está en La Plata, que concentra a los 15 presidentes del 15 distrito, se decide trabajar en una comisión provincial para adultos mayores. Hay lugares como Mar del Plata, tengo compañeras, colegas de San Isidro, Mar del Plata y Bahía Blanca, que ya tienen una trayectoria bastante importante, se está investigando mucho y profundizando el tema. Y, bueno, igualmente que cuando ya llega, bueno, por sus limitaciones, la existencia de los hogares, de tercera edad, que haya más control por parte del Estado, tal vez, o de particulares, o sea público o privado, que se le ponga un poquito más de atención a esta etapa de la vida. Esto ha ido variando. En el 2011 la ONU, esto es mundial, digamos, por eso es que designó este día 15 de junio como el día que se celebra, ¿no? Pero en el 2015 la OEA, la Organización de los Estados Americanos, también lo incorpora dentro de su calendario. Y en el año 2017 Argentina le da una ley especial que es la 27.360, donde sobre todo se trata de visibilizar la temática y reconocer oficialmente que es un problema social global esta situación de los adultos mayores. Gracias.